...que desde hace... Centenares de policías apoyados por blindados de la Infantería de Marina han entrado esta noche sin resistencia aparentemente en la favela de La Rocinha, que es la más conocida de Río de Janeiro. Lo han hecho para expulsar a los narcotraficantes que desde hace décadas están dominando el sector. La operación ha estado encabezada por el Batallón de Operaciones Especiales, se llama BOPE, es un cuerpo de élite de la Policía Militarizada de Río de Janeiro y este cuerpo va a controlar la zona hasta que se construya un puesto policial permanente en esa barriada. Se cree que unos 200 narcotraficantes todavía están escondidos en esa zona.